Virgo con estos astros. La luna redunda en lo que llamamos la movilidad de los virgos. Problemas en los pies, talones, pantorrillas, rodillas y piernas en general. Es la luna, virgo. Pero echarle la culpa a la luna nunca ha solucionado un problema de enfermedad. Así que si bien los astros están marcados de una manera donde tus extremidades inferiores, e inclusive puede haber algunos virgos que sientan dolor en los brazos, pueden estar afectadas, corresponde también a ti que te des un cariñito. Lo mismo puede ser un baño caliente y frío para estimular la circulación, que el uso de alguna crema apropiada que combata un poquito el dolor. Si estás muy dolorido de las piernas, no es bueno salir a hacer ejercicio caminando, pero prueba en casa a hacer ejercicio de brazos o de hombros. Nada es excusa para que tú te sientas mal. Por cierto, la movilidad de algunos virgos favorece en estos días a los virgos que van a viajar por trabajo, los que están buscando trabajo en ciudades distintas de las de ellos, y también a los virgos que se quieren casar. ¿Por qué la movilidad favorece a los virgos que se quieren casar? Porque el matrimonio es un contrato, lo hacemos por escrito. En casi todas las religiones hay un trámite que tú tienes que hacer, además del trámite civil. Así que en el fondo es un papel firmado. Virgo que se va a casar, la luna es auspiciosa. Y Virgo que vaya por estos días a buscar un trabajo nuevo, conseguirá el contrato de sus sueños.